¡Eso! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Dismantle, vamos a seguir dándole un poquito de caña al juego. Hoy tenemos que ir hacia el templo, aquel que no podíamos entrar porque no teníamos la máscara de gas. Y lo primero yo creo que va a ser cambiarse de ropa y ponerse algo para el calorcito, ¿no? Digo yo. A ver si conseguimos también llegar a lo del tren, ¿no? No solo a lo del templo, aunque lo del templo es principal porque, bueno, está más cerca. Y, bueno, me interesa saber un poquito qué es lo que hay ahí dentro. Ya hemos visto que aquí había un jefe final bastante tocho en cuanto al daño que hacía, pero no a la resistencia porque se murió, entre comillas, fácilmente. Y tenemos un puente también que podríamos reparar que es este de aquí. De hecho, quizá voy a llegar antes por esta zona, ¿verdad? Porque hay como una especie de puente aquí que llegó antes de lo que pensaba. A ver, a mí me gustaría ir directamente aquí, a la torre, a la torre de Union, a lo que yo llamo Relay, para viajar, para viajar rápidamente. Ah, bueno, claro, que el templo del pasadizo está aquí. Vale, pues, objetivo... Este es el objetivo. El pasadizo del templo. No, espera, no. No, 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 que va, que va, que va. ¿Cuál era el templo este que tenía unas escaleras? Este de aquí. Este es el objetivo real. Vale, bueno, nos toca una paseada bastante importante, así que me voy a ir al Relay, a la torre de Union, ¿vale? Me voy a ir a la torre de Union y voy a viajar... Tampoco hay torres de Union, pero aquí cerca, o sea, que me he caído pasear. Básicamente un paseo. Bueno, pues ya está, no me enrollo más. Me voy de paseo hacia esa zona. No es problema porque aquí tenemos activado lo que es la transmisión mortal, así que los zombies no nos van a molestar en absoluto. No va a haber casi nadie por el camino. Bueno, gente, estamos muy cerquita ya de llegar al templo, ¿eh? Estoy en la zona esta de lo que vimos el otro día, los dolmenes que activamos metiéndonos en las tumbas y completándolas, que solo fueron tres. Y es que la tumba está justo aquí arriba, ¿eh? O sea, se va a subir y ponerse la máscara de gas, que yo no sé si la máscara de gas me la puedo poner directamente en el inventario. Espero que sí. A ver, máscara de gas. Exactamente. ¡Qué pinta llevo, chaval! Segunda Guerra Mundial. Vámonos a meter dentro de la pirámide. Inspeccionar. Parece que la cerradura se abre cuando las piedras rónicas del suelo se encienden. ¡Hostia! O sea, que me faltan 20, o sea, me faltan 16 para poder acceder a esto. Bueno, o sea, que esto se abre solamente con las tumbas. Bueno, había que descubrirlo. Pero nosotros no lo sabíamos. Bueno, lo intuíamos, pero no lo sabíamos. Ahora el juego nos lo ha dicho ya de una. Pues perfecto, nos vamos directamente hacia el tren, ¿no? Es seguir avanzando un poquito hacia la zona del tren. Yo pensé que me iba a meter dentro de la tumba, pero claro. O sea, que es evidente que hay que visitar los diferentes mausoleos. Bien, pues por aquí tiene pinta de qué es la salida. Como veis, el minimapa ya no se mueve. He quitado la rotación del minimapa para ver qué tal. Y me oriento un poquito mejor. Me es más complicado de momento porque no estoy acostumbrado. Pero me oriento un poquito mejor en cuanto a que como no se mueve, sé si estoy yendo hacia arriba o hacia abajo del mapa. A pesar de que evidentemente tiene una flecha que indica el norte, ¿vale? Pero bueno, yo me aclaro mejor así. Así que de momento lo vamos a dejar como está. A ver qué tal. Y me va bien, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el personaje a veces que se lo pierdo. O me pongo a caminar a direcciones raras. Pero no pasa nada. Voy bien. Vale, esto vamos a limpiarlo también. No parece que me estén saltando bolas azules y que no tiene mucho sentido matar a todo el mundo. Pero como los mato de una a los básicos, no es problema. Estoy yendo hacia... ¿Cómo se llamaba el sitio este que me dijiste? Y sé que era por aquí, tío. Esto es lo del tren. Pero no recuerdo dónde estaba la zona esta llena de... Arriba. Era por aquí arriba, ¿verdad? A partir de aquí. Creo que era a partir de aquí. No recuerdo bien del todo, ¿vale? Pero creo que era a partir de aquí donde había un montón de gas y no se podía entrar tan... Sí, no sé si es esa hoguera. Pues en este puente, ¿vale? Una de las dos zonas seguro que es. Vamos, seguro. Estoy más o menos convencido, ¿no? Así que esta torre es a la que vamos a viajar después. Y nosotros tenemos que movernos hacia... Aquí. Ahí. Ese es el objetivo. Y, gente, he encontrado la zona donde está lo de la máscara de gas. Voy muy poco protegido. Voy a ver si me puedo proteger directamente aquí. Lo primero, la máscara de gas, evidentemente. Y aquí nos vamos a poner el traje de protección. Perfecto. Pues ya está. Pues nos volvemos. Tengo más o menos pillado algo de inventario. Esto es lo de... Todo de refugio. Eso no... Eso lo hemos tocado para pillar lo de las torretas. Voy a mirarlo, por si acaso. Cuidado, que me he enganchado con la piedra. Y a ver si... Y me da el cacharro para las torretas. Es que en cuanto más torretas tengamos, mejor. Piratear. Sí, no lo hemos pirateado. Vale. Perfecto. Ahí tenemos nuestro cacharrine. Lo voy a dejar en la hoguera para no llevarlo encima porque esto me ocupa un montón de espacio en el inventario. Y luego vamos a la zona del gas. Ya que estoy aquí en la hoguera, voy a aprovechar, gente, y vamos a mirar a ver si puedo craftear un poco la... O sea, mejorar el hacha. Ponerle un... Con la madrilla y tal, no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Ahí mismo. Vale, es que esto de colocar con la X es raro para mí. Pero bueno, ya lo he hecho. Perfecto. Usar combustible. No, combustible no. Madera. Vamos a poner combustible en las hojas. Y aquí vamos a hacernos cinco, por ejemplo, para empezar. Son tres minutos veinte. Bien, son tres minutos veinte, pero quiero comprobar cuánto necesito para mejorar mía, ya que no lo tengo marcado. Y de mejorar equipo, bajamos hacia el hacha. Y el hacha necesita, me has dicho, tres siete. Necesito siete. Tengo que hacer otros dos más aparte de esos cinco. Póntate aquí, ponte un par más. Son siete, son cuatro minutos. Bueno, ya está funcionando a tope. Pues voy a scrapear un poquito toda esta zona, ¿no? En lo que tal, porque para qué andar esperando. Vamos a pillar el hacha también. Y a lootear tanto hojas. También lo vamos a necesitar en un futuro para los cultivos, como todo lo que nos encontremos. Pues esto me daba... me daba acero, me daba algo interesante. Hierro. Hierro y piecitas eléctricas, no está mal. Se ha terminado, parece ser. Vamos a dejar todo, vamos a pillar este acero. Llevamos también la maderita. Le metimos unos cates para recogerlo. Que por cierto, la otra ya me la he recogido según venía, porque pasé por el camino y la encontré. Y ya la recogí. Y vamos a mejorar nuestro hacha. A ver, tenemos aquí el hacha. Estamos a nivel 74. ¡Oh! Me faltan dos maderas todavía. ¿Qué dices? Ahora pensé que ya con eso lo tenía. Porque no le da empezar y entonces no se ha hecho las cinco, se ha hecho solamente eso. Bueno... Ah, que fallo, ¿no? Vaya. Pues yo pensé que me poniendo en cola ya se... Ya estaba colocado. Lo cual no sé muy bien porque no ha funcionado así. Pero bueno, no ha funcionado así, no pasa nada. Aquí le ponemos otras dos. Atrás. Horas. Poner un poco de madera de esta. Vamos a poner un poco de combustible. ¿Qué vamos a hacer? Pues dos maderitas más. Empezar. Vale, perfecto. Pues vamos a aprovechar, ya que, bueno, no va a tardar mucho. Va a tardar un par de minutos, pero aún así me voy a dar una vuelta. Una pequeñita vuelta y nos vamos a ir a los cultivos, gente. Porque hace mucho que no vamos a los cultivos y necesitamos que todo esté más o menos a punto. Ese montonazo de tomates lo necesitamos. Y la torre está allí. Vamos a viajar a la torre y vamos a los cultivos directamente y aprovechamos el día. Capernaum. Fijaros bien la cantidad de acero que tenemos aquí. No sé cuánto es, pero tiene pinta de ser un montonazo. Perfecto. De hecho, vamos a... Voy a recoger un par de ellas, pero a lo mejor lo dejo haciendo ese titanio. Tan feliz, eh. A ver. ¿Cuánto de titanio te puedes hacer? Uno de titanio. Basura, chaval. Yo juraría haber pillado un montón de acero ahora mismo. ¿Y solo han sido cuatro? No, porque no están guardados. No he aprovechado los que tengo metidos. O sea, que no fabrica con lo que tengo en el cinturón, sino con lo que tengo en el cofre, chaval. Es raro, eh. Porque no es así. Hacernos cuatro de titanio. Le damos a empezar para que deje los cuatro cinturones. Perfecto. Esto lo vamos a... Bueno, espera, espera, espera. Ya me de recogerlo lo convierto en hierro, ¿verdad? Un poquito de hierro. Entonces el máximo 32 de hierro y es mucha chatarra. Vamos a dejarlo y que se vaya fabricando. Y nos vamos directamente a... No, perdón. A ver, loco, loco. Relájate. Vamos a darle aquí. Y nos vamos al cultivo que está con los tomates. Bueno, 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 bueno. Qué granjita de tomate más rica tenemos aquí, chaval. Madre mía, tú. Bueno, voy a dormir en la hoguera por el hecho de tener esta hoguera de spawn de momento. Por si acaso. Por lo que pudiera pasar. Porque solo apartemos en las hogueras y los viajes puede haber sido... Puede ser que nos... Pues que nos tienen para abajo... Nos manden lejos otra vez. Bueno, vamos a tardar bastante en cosechar. Pero por lo menos no estamos perdiendo los suelos, ¿eh? Solo estamos pillando un millón de tomates que espero que me quepan todo eso en el inventario. Vale, ahí tenemos otro. Otro. O molaría que esto fuera solo de arregla. No fuera a dejarlo pulsado. Tardas un montonazo. Pero la cantidad... Mira, 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 a ver, a ver. Has cositado 50 plantas. Vale. Y he subido al nivel 34. De lujo, chaval. Bueno, pues estamos a un paso de creo que el máximo nivel para poder al menos craftear cositas de... Del árbol de tecnología, ¿eh? Va a molar un montón tener todo eso. Cantía de tomates ahí por aquí, chaval. Es lo que os digo, me parece Cars Bandicoot. Última plantita. Tenemos que mirar a ver cuántos tomates tenemos ya, ¿eh? Porque a lo mejor tenemos el máximo. Serán unos 300 más o menos. ¿Cuántos tomates tenemos? Tenemos... Uy, muy poco, ¿eh? A ver. Vamos a mirar. 183 solamente. Fíjate, parecían un montonazo, ¿verdad? Pues tenemos que volver a hacer otra plantación de tomates. Creo que la otra era de zanahorias. Así que, bueno, tenemos también bastantes... Voy a ver cuánto trigo tenemos para plantar. Inventario... No, inventario, perdón. Inventario sí, pero... Con la bolsa. Bien. Estos son las zanahorias, pero yo quiero mirar el grano de maíz y semilla de trigo. Solamente tres. Tardan, como veis, una hora diez en hacerse. Pero si tardan más que antes, ¿no? Qué pasada, chaval. Hay que ir plantando el trigo ya, porque es que esto es muy lento. Vamos a pintar dos de... Los tres de trigo enteros, evidentemente. Y es que... Hostia. Esto va a ser la eternidad. Esto es dejar el juego aquí aburriéndose. El pavo, como no tiene que comer ni nada, lo dejo aquí toda la noche y que vaya haciendo huertos. Pongo yo a ver una peli o algo. Y como Dios, chaval. A ver, vamos a ver. Grano de maíz. Grano de maíz también, que eso tarda 50 minutazos en hacerse. Grano de maíz. Más semillas que tengamos por aquí para plantar, que tarden un huevo. Imagino que cebollas también habría que hacer y tiene pinta de que tarda un montón también. Otra hora entera. La plantamos ya. Y a ver. Patatas no recuerdo. Pero tengo solamente dos, así que venga. Tampoco vas a ocupar mucho espacio. Ahí está. Y el resto creo que lo voy a poner de tomates, de momento. Y el resto de tomates, ¿eh? Tenemos 183 semillas de tomate, que son los tomates que tenemos. Vamos a ir dándole cañita al huerto. Último tomate. Y nosotros nos vamos de viaje. Ya veis que el huerto va como Dios, ¿eh? Pues eso, la cosa es que nos vamos a ir directamente para abajo. Oye, qué bien lo del mapa este que no gira, ¿eh? Me alegro mucho. Pero he cambiado. Y nos vamos a ir... A ver, espérate que echamos un ojo. Aquí. Tenemos un relé que se llama... Bueno, no sé cómo se llama la zona, no lo recuerdo. Es otra torre de Junio que está justo abajo, a la izquierda. Vale, y aquí tenemos que mirar... No, no pone el tipo de plantas que son. Y yo me he equivocado. Aquí. Solo lo de la anomalía, ¿no? Las setitas, mira qué guay. Mira, esa setita está guapa. Olé. Por lo menos andamos todos los viajes, tío. Pillamos las setitas que tanta falta nos van a hacer después. Porque, madre mía, lo que nos va a costar. Eso sí va a ser... Eso va a estar divertido lo de pillar las setas, ya veréis. A ver, el relé para aquí. Greval, aquí estamos. ¡Hombre! Mira lo que tenemos por aquí. Plantado maíz y plantado de todo lo bueno, chaval. Vámonos, ¿no? Vámonos. Oye, me estoy asando, pero bueno, no pasa nada tampoco. Vamos a llevarnos aquí de todo. ¡Qué gusto, tío! Tener... ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Voy a hacer un montón de cosecha también de todo esto, ¿eh? Cosechar, cosechar. Esto que esto lo planteo mucho más... Ah, no, ¿esto qué es? Una cebolla. Sí, cebollas. Vámonos, como me alegro de haber hecho toda esta plantación, tú. Oye, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo general. Me encanta. Lo único es que hemos tardado bastante en venir a por ello. Eso también es verdad. Que deberíamos venir más a menudo. Porque... Voy a mosachar en falta no tener tanto como... Como tenía. Me está bajando la vida, ¿verdad? A saco. Me está bajando la vida. A saco. Voy a curarme. Ahí está. Tengo para hacerlo cinco veces y luego me voy a lograr que está al lado y no es problema. Bien, gente. Pues vamos a ver. Vamos a pillar aquí un montón de... Acabo de curar ya. Un montón de cosecha. Estos son patatas, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón de cosecha. Bien, genial. Cambiarme el traje, tío. Porque si no, al final voy a estar aquí media hora curándome para nada. Lo fácil que es hacer así. Ya estoy a gusto. Vale. Tenemos patatas y esto es... No sé, lechuga, supongo. No sé. Pero todo esto va a ser maíz. Además tenemos que ponernos la azada a ver si con las hojas que tengo, que aquí voy a pillar un poquito más. A ver si con las hojas que tengo puedo hacerme algún cultivín por aquí alrededor y tal. Y avanzamos también un poco más el cultivo de cualquiera de ellos. Me da igual. Tanto maíz como... Digo. ¿Dónde está la azada aquí? Vale. Ponte la azada. Ahí está. El suelo no es bueno para plantar. ¡Ala, qué asco! O sea, que tiene que ser... O sea, va a ser un cultivo todo raro, chaval. Porque no le mola dónde está hecho el... Bueno, aquí parece que es peor la zona para plantar y en cambio a él sí le gusta, ¿eh? No me importa. La cosa es que funciona. Más grande sí que es. Vamos a empezar ya a cultivar. Elígete una semilla como... El grano de maíz, por ejemplo. Empezamos por aquí plantando maíz. Vamos a plantar maíz, vamos a plantar trigo y vamos a plantar cebollas. No sé si cebollas me pedían. Quizá debería pasar por el arca para echar un ojo a ver qué es lo que me pedían y no meterle ahí más de lo que debería. Tampoco es mala idea. Y así aprovechamos todo el día para hacer un montón ojo de cosas diferentes que van a ser bastante útiles. Por todo para no perder el tiempo. Y el arca está justo donde tenemos el relé de la nieve. Así que lo podemos mirar sin perder nada de tiempo. Aquí tenemos maíz, tenemos trigo, tenemos cebollas y tenemos patatas. Y de hecho he plantado todas las patatas que he tenido. Así que no tengo que hacer más cacharrines. Perfecto. Viaje de nuevo un día de viajes, pero bueno, esto no está mal. Vamos a ir directamente hacia el relé que teníamos montado en... O sea que montado no, que tenemos activado en la zona del norte. Está por aquí el relé. Entonces vamos a estar aquí las patatas. Y aquí vamos a ponernos aquí. Nos vamos a ir aquí al norte y a ver qué hay en el arca para pillar toda la... Para hacer una lista, básicamente hacer una lista de lo que necesitamos. El arca, por cierto, no sé si está yendo por aquí o está metiéndome en algún lado. Sí, por aquí. Por aquí la puerta corre. Un poco. La verdad que esto es la entrada al mega arca, chaval. De puta madre. Como lo del arca, ¿eh? Impresionante, chaval. Perfecto. Arca, bajo tierra. Esto es la zona de los cultivos, ¿no? Digo yo. Sí, ostras, necesitamos de todo. Cuido esto. De hecho, mira, vamos a depositar ya los que tenemos, ¿no? Vale. Ah, solo ha metido 10. No, pero yo quiero meter todo de una. 4 en caja, depositar 10. No puedo porque no tengo 10, ¿no? Vale, vamos a ir metiendo... Tengo 13 en caja, perfecto. Tenemos 149. Te va diciendo lo que te queda, más o menos. Qué turra, ¿no? Vale, tío. Hay que depositar 80 de una. Y me falta uno para depositar también lechuga. O sea, básicamente todos los cultivos hay que hacer. O sea, son todos, todos, todos los cultivos. Uno en la caja. Pero en la granja, evidente... En la caja, perdón. Una cebolla, 160. Hombre, no son tantos, ¿no? Al menos no son 300 de esto. Te piden menos de los que más tardan en cultivarse. Pero hay que hacer todos los cultivos. Absolutamente todos los cultivos. Bueno. Voy a echar un ojo al otro lado también. Con huevos, peces... 14, tío. Fíjate, tengo 14 de 100 que hay que meter. Es una bestialidad, ¿eh? Qué pesares, tío. 100 movidas de estas me quedan. Estamos... Estamos locos. Estamos locos, ¿eh? Bueno, me queda... Me queda todo. Básicamente me queda todo para ese... Esa herramienta imprescindible. Buah, chaval. Voy a empezar a tirar de wiki y a buscar de todo porque... La quiero cuanto antes, la verdad. Quiero pasarme el juego con ese arma. No quiero... No quiero que el final del juego sea tener ese arma y se acabó. La verdad. Bueno, tenemos que volver a la torre de Union y viajar hacia... Porque ya tenemos todos los cultivos montados. Hacia aquí. Hacia este punto y empezar a investigar. Ya tendremos ahí un montón de movidas. De hecho, me acercaré también a las fábricas que tenemos en el centro. A ver. Relé. Bueno, relé. Torre. Viaje rápido. Vamos a ver si esto termina. Y si ha terminado, pues lo aprovechamos. Porque necesitamos el... Mira, mira. Sí, sí que ha terminado. Necesitamos todo lo que nos puedan dar. Ahí está. Y con este titanio podemos mejorar tanto la bandolera, que me da uno de lanzar más de cada uno, que lo vamos a gastar ya. Como otras herramientas que, bueno, no son tan importantes como la bandolera. Granjero. Velocidad de crecimiento de las plantas, más 20%. Velocidad de crecimiento de total, 80%. Recolector. Velocidad de doble de recolecta, más 25%. Voy a poner esto. Para cuando pillemos cositas que nos den el doble. Eso molaría. Vale, ya la mejora de equipo. Lo primero la bandolera, que es lo que tenemos marcado. Bandolera. Pasamos a tener una más. Vale, y todavía me queda otra mejora. Me faltaría titanio, un montonaco de titanio. Vamos a dejar titanio fabricándose también aquí. ¿Cuánto podré hacer? Pero me voy a hacer todo lo que pueda. A ver. Acero. Claro, entonces lo que vamos a hacer va a ser meter hierro y crear acero. Y a tope, a fabricar. Perfecto. Y a viajar al sur. Bueno, al sur. Viajar al oeste. Aquí. A esa. Y nos vamos a la carreterilla. Ahí lo tienes. Mira, mira. Me tengo que estar frescando poderosamente. Voy con el traje de calor en la nieve, chaval. Este tío tiene que estar sufriendo como pocas veces en su vida. Ha llegado el momento, gente. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a recoger la maderita para mejorar nuestro hacha. Y me voy al oeste. Ya por fin. Nos vamos al oeste. Vamos a meternos aquí dentro. Es que quería aprovechar un poco el tiempo y mejorar el hacha sobre todo. Mejorar el hacha. Exactamente toda la madera en los sistemas electrónicos. Casi la tenemos al máximo. Lo siguiente sería titanio, como siempre. Pero titanio ya no vamos a poner a hacer. Ya de momento vamos bien. Vale, pues vamos hacia el oeste, ¿no? Tenemos la máscara de gas puesta así y el traje de protección. En principio vamos preparados para el apocalipsis. Apocalipsis. A ver, la idea es, bueno, entrar en la niebla y ya descubrir qué es lo que hay detrás. Porque no pudimos entrar en su momento, así que no hay más objetivos. Solo descubrir. Sí. Está tropezado. Mira, 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 qué rico poder entrar en la niebla, chaval. ¿En la niebla o en, vamos, en esa parte de gas? Ah, qué guay, chaval. La voz del atavoz convoca a todos los humanos supervivientes en el parque del pionero, en mitad de la ciudad. A lo mejor deberías ir. Hombre, claro. ¿Cómo? ¿Qué me dan el mazo? ¿What? Que no tengo que hacerlo del... A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera, que me... A ver, vamos a centrarnos un poco. El mazo no me habéis dicho vosotros que era en el... Ah, no, me dijisteis una herramienta, pero no me dijisteis mazo y yo asumí mazo. Supongo, no tengo ni idea, ¿vale? Pues hay que ir al parque, gente. No se ha dicho que es una ciudad muy grande. Esto hay que pillarlo ya. Así que hay que llegar a ese parque. Bueno, descubrimos un poquito la ciudad a medida que avanzamos tan bien. He visto que hay bastante gente cocha. Bueno, tú no, entre comillas. O sea, tú no. En comillas ni ocho, tú no. A ver si ese no me ha visto. Me he visto. Ah, casi. Vamos a ir por detrás. ¡Ese! Vale. Eh, hasta aquí. Creo que esto no es el final de la ciudad, ¿no? Supongo. No, 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 no. Lo que pasa es que hay un montonaco de casas entre medias. Eh, un hueco. Vamos a crearnos un hueco aquí dentro. Vale. Ir viniendo. A ver en lo medida de lo posible si no pruebe mucho de mí. Qué fero. Se ha tropezado una ya. Uy, pensé que te daba. ¿Ese es poderoso o no? No te veo. O sea, no te veo. No te doy. Vamos a ponernos unos cuchillines. Espérate que vamos con siete cuchillos ya. Es una pasada. Mierda. Creo que quiero llegar al centro. Encontrar esa recetilla de mazo. Ahora, qué guay, eh. Qué ilusión ya me hacelo del mazo, chaval. Ojalá sea el arma superpoderosa que buscaba. Tenemos una radio para escuchar y vamos a seguir las carreteras para ver si encontramos la plaza. Es que necesitamos encontrar la plaza central. Os he dicho que se llama parque del pionero. Me dio una vuelta. Hostia, vaya bomba. Eh, no. No, 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 no. Coño, las torretas, chaval. Vale, torretas como me acerqué me van a matar, sí. Sin duda. Como todo esto, chaval. Oye, qué cantidad de zombies, ¿no? Acá hay que quitar esto. A ver. Estoy a punto de morirme, tío. Estoy a punto de morirme. ¿Habéis visto la cantidad de zombies que hay? Es alucinante. No, no, no. Bueno, bueno. A mí no me ha quedado salido bien, chaval. No consigo. No, no. Me mató ella. Ah, no he calculado bien el tiempo y me ha matado. Bueno, a ver. Hostia, qué cerquita, ¿no? Justo al lado de donde me he muerto. Perfecto. Gracias. A ver, alguno más se ha tropezado. Pero claro, esta zona está... Está que van a respawnear todos los zombies, chaval. Eso es lo que está. Aquí hay un camino de muerte y destrucción. Pero es que tengo que ir llamándoles de uno a uno, porque si no va a ser la muerte, tío. Le llaman unos a otros. Uy, casi, ¿eh? Casi no nos da la lacha casi hasta tal punto que matamos a uno de las naranjas de un solo golpe. Es muy jarto ya, ¿eh? Están muy, muy bien. A ver. Vamos a ver. Voy a intentar matarte a ti. Ah, me has visto. Ah, gente. Vale, más o menos ya hemos limpiado algo. No gran parte, pero sí parte. Ostras, qué bueno, ¿no? Ah, qué pena. No. Ese tío se ha pispado, pero no... O sea, cree que se ha pispado, pero no. Vale, ahí está. Y a ver, tenemos que conseguir mirar a ver qué es lo que hay. A este lado. Aquí, donde las torretas. Aquí, donde las torretas no me puedo acercar. Puedo acercarme o intentarlo a través del edificio. De la única forma, ¿no? Supongo. A ver. Por aquí, a lo mejor. Por este hueco. A ver, este hueco. Aquí atrás. Es muy, muy atrás, ¿eh? Esto es muy atrás. Hombre, por aquí se puede ir. Tiene toda la pinta, ¿vale? Pero no sé hasta qué punto. A ver, rompe de todo. Ah, y rompe esto. Ahí está. Vale. Tenemos un gordaco por aquí. Bueno, gordo no, pero sí potente. Ahí está. Por tu hierro. Bueno, ya ahí sí que hay un gordaco. Venga. ¿Otro gordo? Queda que este sí que se ha pispado. Un gordo de patrulla, ¿eh? Es la primera vez que vemos un gordo de patrulla. Normalmente los gordos nunca están de patrulla. Una hostia. Una hostia. Y ya. Absoluto, chaval. Destrozo, destrozo extremo. Te va a dar la vuelta, pero yo creo que me va a dar tiempo. Ahí está. Perfecto. Y por aquí estarían las torretas, que siguen estando las torretas. Ahí lo mismo las torretas están detrás del parque. O sea, que nos va a costar bastante más de lo que yo pensaba. Ya pensaba que me iba a costar, pero que iba a ser llegar al parque. Oye, una placita, ¿no? Plaza del centro, vale. Pues no es el parque, pero es la plaza del centro. O sea, que más o menos estamos en el centro. Vale. O sea, que ya estamos cerca. Lo único es lo de evitar las torretas. Aquí parece que está todo contaminado. A lo mejor es por aquí. Ya. Ha sido muy raro porque se había muerto, pero al final me ha dado, pero se había muerto. Vamos a curarnos. Y vamos a meternos por aquí, por donde el gas. Ahí está. Vale. Deja de curarte ya. Pon los cuchillos. Ah, que fallo. Atácame, tío. Bueno. Un poco raro, ¿eh? Yo noto que me pegan después de los golpes. Claro, el coche no lo voy a poder romper, así que me da igual. Igual, realmente no voy a poder entrar. Es que tendría que ser a través de una de las casas, de uno de los edificios de por aquí. No sé si tienen hueco por ahí, alguna puerta en el otro lado. Aquí tampoco tienen puerta. Y por aquí no podría entrar porque está al lado del coche. Pues no sé muy bien por dónde entrar, la verdad. Tiene una puerta súper tocha, pero... Vamos a ponernos el bate. Lo va a reventar. Vamos a equipar. Dios, gracias. La cantidad de movidas que dan los vehículos, ¿eh? Eso cuando lo podamos romper, que supongo que será con el mazo, va a ser muy salvaje, ¿eh? Y esto se podría ver desde el otro lado. O sea, que tenemos que ir a la derecha del todo. Aquí ya hemos comprobado que no hay nada. Bueno, pues tenemos que volver más o menos a la hoguera, solo por dejar los componentes. Y para ver si por la derecha se puede esquivar a las torretas, pero por aquí es imposible, ¿eh? Y yo supongo que el parque está justo detrás de las torretas, porque es lo que me pide. Sé que es evidente. Aquí hemos estado, ¿verdad? ¿Pero será por aquí? Tengo que ver si no bajes tú eso. Hostia, casi me das tú. ¡Eh, loco! Pues las pequeñitas son las que más molestan y luego al final me mata el otro. Es que eso sí, siempre. Cuidado. Y... Atrás. Ahí. Y casi te doy. Vale. Lo menos ahí vamos sobreviviendo. Perfecto. Pues voy a meterme en el edificio y a ver si encontramos algo interesante aquí dentro. ¡Ese! A ver, que no me vea tu colega, que ha estado a punto. Ando, mira, aquí hay otro. Bueno, pues matamos a este ya. El gordo creo que lo voy a dar el primero también. No lo sé, me lo voy a aguantar. No te has pispado de nada. ¡Uy! ¿Ha quedado pillado con su propia baba verde? ¿Puede ser? ¿Con el ácido a tope? Bien, ¿no? ¡Uy, mira! Empanada uno. ¡Mierda, se se ha pispado! Sí. Sí, parece que no, pero sí. ¡Uy! Y aquí nos vamos a llevar de todo en este edificio. Esta es la zona del loot. Ahí lo llevas. Y ahora tenemos un hijo puta ahí al fondo. ¿Lo habéis visto? A la derecha del todo. Bueno, no sé por qué está mi cámara, pero... Puede ser que... Que eso sea un sitio peligroso, ¿eh? Esto si lo rompo... Con el bate... A lo mejor puedo pasar. Y si puedo pasar, a lo mejor puedo entrar. Pero no lo sé. ¡Ah! Está roto del otro lado también. Hostia puta, tío. Y no se puede abrir hacia adentro. Vaya mierda. Vaya mierda. O sea que no se puede porque está cerrado por ambos lados. Voy a intentar matar a la grande porque la grande parece ser la... El problema... Supremo. A ver, vente por aquí. No, sí, sí, sí. No, pero sí. A ver, acércate. No, porque no me la juego, realmente no me la juego. Yo prefiero gastar que... A ver esto. Bienvenido a nuestra exhibición de cocinas. Las cocinas del futuro. Un montón de hierro hay aquí. Y ahora, a ver... Pues, gente... Oh, mira, puede haber un botón ahí. Abrir. No se puede. Está cerradísimo. Ahí hay una... También está cerrado. Está todo cerrado, tío. Yo creo que es que hasta que no encontremos el mazo o la forma de dar la vuelta a esto... No voy a poder... No voy a poder... Llegar. Digo, yo no lo sé porque parece que todo está preparado para que lo rompa con el mazo, ¿no? Con algo mucho más potente de lo que yo puedo tener. Es que sería por ahí, pero por ahí no puedo ir. Realmente por ahí no puedo. Mira, me he dado toda la vuelta y encontré una hoguera. Vamos a guardar aquí. A ver si por lo que fuera... Mira, mira, mira. Esto no es el paso, ¿no? Que estábamos viendo. Ahora espérate las torretas. Porque las torretas seguro que también hay aquí un montón. Mira una torre de Union. Mira, perfecto, chaval. Mantén para activar. Vámonos. Ya tenemos el viaje rápido a esta zona. De hecho, creo que le voy a meter una transmisión mortal. Porque la zona es súper jodida. Incluso con las torretas. Creo que le voy a meter ahí una transmisión mortal de las guapas. Que además es una zona bastante importante para lootear. La ciudad es muy grande. Y así no nos molestan nada. Tenemos solamente una torre. Yo pensé que íbamos a desbloquear también la de arriba y la de abajo. Pero no. Continuar. No, perdón. Atrás. Transmisiones. Transmisión mortal. Adentro. Instalado. Vale. Todo lo que se muera aquí. Ya para siempre. Va a ser. Va a ser para siempre. Ya se va a morir. Y se va a quedar muerto. Bueno gente. Pues me vuelvo a la hoguera. Yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí. El próximo día seguiremos esperando esta gran ciudad. Por lo menos hemos conseguido hacer el pase. Tener la máscara de gas. Y llegar a la zona donde queríamos llegar. Que es básicamente toda esta zona. Que a partir de aquí intentaremos encontrar el mazo. Que eso ya llega en el próximo día. Que nada. Muchas gracias a todos por estar por ahí. Espero que hayáis disfrutado un montón. Dejad ahí vuestros comentarios. Y vuestros likes si os mola el contenido. Compartidlo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.